Oye, Harry, yo te reto a ganar una partida en clasificatoria, pero solamente puedes usar el look que te dan los cubos mágicos. Uy, loquito, no sabía que los cubos mágicos ahora te dan look. ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. Bueno, 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 este reto me parece perfecto. Así que antes de comenzar, los voy a retar de que comenten la palabra cubo, pero con los ojos cerrados. Si lo lograron, dejen su maravilloso like y suscríbanse a mi canal. Y ahora sí, comencemos con este video. ¡Oh, sí! Bueno, amiguitos, ya me encuentro aquí en el avioncito y me estoy dirigiendo ahorita mismo a un lugarcito donde se encuentra un cubito mágico. Como pueden ver aquí en el mapa los marca, ¿eh? Bien, son esas cositas moraditas, así que no se digan más y vamos para allá. Yo voy a mi destino y voy a ganar. Bueno, amiguitos, ya casi estamos aterrizando. Listo, ya estamos en tierra, amiguitos. Ahora sí vamos a correr a ver qué son esas cositas, ¿eh? Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Me dijeron que era un cubo mágico, pero yo no veo nada de cubo, ¿eh? Más bien parece como una torre y un triángulo. ¡Uy, loquito! Se le ve brilloso, ¿eh? Vamos a ver qué sucede si le doy por aquí en usar, ¿eh? ¡Uy, uy! Sí se puede usar, amiguitos. A ver, ¿lo usamos? ¡Ay! ¡Ay, loquito! ¡Miren! ¡Uy! ¡Viene el señor Beast! ¿Espera qué? ¡A la bichia! ¡Miren lo que me acaba de dar! ¡Me acaba de dar! ¡Guau, amiguitos! ¡Eso está épico, loquito! Bueno, bueno, ¿para qué tenemos un amacio? No, 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 no. Vamos a botar el amacio porque estamos haciendo el reto de jugar solamente con las cositas estas y los cubos mágicos. Cierto, ¿ah? Cierto. Por ahí me dijeron que un cubo mágico se puede lutear también, así que vamos a confirmar eso. Yo creo que es mentira porque hace días yo jugué una partita y no me salía nada de cubo mágico, amiguitos. Así que todos dijen su like si creen que el cubo mágico te da el look, ¿eh? A ver, vamos a ver, vamos a comprobarlo, amiguitos. ¡Uy! La bestia, loquito, agradecido con el de arriba, pero aquí no sale ninguna animación, amiguitos. Me acaba de dar por aquí una M4-1. ¡Guau, amiguitos! Eso está épico, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Nuestra misión va a ser lutear todas estas cositas moraditas y también vamos a lutear los super cubos mágicos. Así que no se diga más y empecemos con esta nueva aventura. ¡Sí! ¡Uy, amiguitos! Miren, no me había dado cuenta que por aquí también tenemos otra torre de esta que tiene un triángulo y también está brillando, amiguitos. A ver, vamos a usarlo. ¡Ay! ¡Ay, loquito! ¡Guau! Miren esa magia, loquito. ¡Miren eso! A ver, ¿qué me acaba de dar, eh? ¡Uy! Me dio una Thompson y me dio una magiete. Bueno, me llevo la Thompson porque yo soy muy bueno con las armas de SMG. Bueno, bueno, por aquí nos comemos este super honguito. Listo, perfecto. Y ahora sí, amiguitos, sigamos buscando más de estas cositas y creo que ya las lutearon porque no están de color moradito, eh. Yo creo que cuando las lutean se ponen color verdecito. Y cuando no las lutean es porque están en color moradito. ¡Guau! No puedo creerlo. ¡No me lo esperaba! ¡Guau! Digo, no me parece que este chico sea muy listo. Bueno, amiguitos, después de un largo tiempo por acá parece que tenemos a un enemigo insano, eh. Bueno, vamos a verlo, loquito. ¡Ay! No puede ser. No puede ser. ¡Ay! Esa llantita me interrumpió el paso. Bueno, ahora sí vamos. ¡No! ¡Ay! ¡Lantita! ¿Qué te pasa? Déjame ir, llantita. ¡No! No puede ser. ¡Ay! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, loquito. Vámonos. Vámonos por acá. Listo. Perfecto. Esa llantita me estaba trolleando, amiguitos. No se vale, eh. No se vale. No me parece que este chico sea muy listo. Bueno, bueno, ahora sí. Nos vamos para allá. Miren, por acá tenemos un microchil, loquito. Ya podemos mejorar mi M4-1. Pero me gustaría mejorar la Scar, loquito. Aunque no puedo lootear ninguna arma que no sea del cubo de esa torre que tiene un triángulo, amiguitos. Así que cuidado, eh. Si me ven intercambiando un arma, loquito, me pone un castigo. Y ahora sí nos encargamos de ese enemigo. ¡Uy, loquito! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué buen tiro, hermanito! ¡Qué buen tiro! Está tocadísima, eh. Está tocadísima. Aquí vamos. ¡Uy, cuidado, cuidado, loquito! Ahora sí. ¡Uy! No lo veo, no lo veo. ¡Ay, loquito! No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! Está tocadísimo. Está tocadísimo. Pero primero que todo nos curamos. Listo, perfecto. Ahora sí. Vamos a por él, eh. Vamos a por él. ¡Es mío, loquito! ¿Qué? ¡Ay! No puede ser. Me robaron aquí. ¡No! Miren esa ratita. Mírenla, mírenla, mírenla. Quiero que la vean muy bien porque ahorita le voy a chupar pimoñaño, eh. Ahorita le voy a chupar pimoñaño. ¡Uy! Se me escondió. No puede ser, amito. Pero por acá tenemos un lanzamisil, loquito. ¡Uy, uy, uy! Bueno, bueno. Recogemos este lanzamisil y ahora sí le disparamos. ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! La dejamos tocadísima. ¡Eso es lo que yo llamo un buen tiro! Listo, listo. Recogemos sus balitas y así le lanzamos un super misil. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Le cae? No, no le cayó, no le cayó, no le cayó. ¡Qué mala puntería que tengo, amiguitos! ¡Qué mala puntería que tengo! Bueno, no se preocupen. No se preocupen que aquí voy, eh. Aquí voy con todo. Bueno, tenemos que buscar la manera perfecta para ir a ruchar. Así que concluyadito, eh. Concluyadito, amiguitos. Al parecer el enemigo no me está disparando. ¡Qué raro, eh! ¡Qué raro! Me parece que creo que se está escapando. ¡Uy, sí, amiguitos! Se me está escapando. No puede ser. No hay que permitirlo, amiguitos. No hay que permitirlo porque ese enemigo me robó mi kill. Así que como se los dije anteriormente, espero que recuerden la apariencia de ese enemigo porque ahorita, ahorita, empieza la cacería. Así que, ¿dónde estás, amiguitos? ¡Uy! No está, no está, no está. Bueno, bueno, bueno. Nos vamos en esta tirolesa. Listo, perfecto. ¡Ay, ay! Ya llegamos a nuestro destino. Y ahora sí, ¿dónde está el enemigo, eh? ¿Dónde estás? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Uy, amiguitos, se escapó. Pero no creo que haya escapado tan lejos, eh. A ver, chacarita. ¿De qué estás aquí? ¡Uy! La encontré, la encontré, la encontré, la encontré, amiguitos. Ahora sí. ¡Vamos! ¡Vamos! La tengo un tiro, la tengo un tiro. ¡Vámonos, loquito! ¡Uy! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Chu, chu, 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 chu. ¡Pá tu casita, hermanita! ¡Pá tu casita! ¡Al piso, loco! Se los dije, amiguitos, se los dije que yo iría a eliminar a ese enemigo sí o sí. A toda costa. Y como pueden ver, cumplí mi promesa, amiguitos. Este muchacho me llena de orgullo. Ahora lo que sigue es ganar esta partidita, amiguitos. Uy, 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 uy. Prepárense todos porque ahorita se viene lo chido, eh. Y no sé si están escuchando como un sonidito A ver, voy a quedarme en silencio Bueno, amiguitos, ha pasado el heladero, ¿eh? Y justamente aquí en mi ciudad hace mucho calor Y quiero un heladito Así que no sé si dejar el juego en pausa Aunque no se puede poner pausa, garichito Pero me puedo esconder y comprar rápido mi heladito A ver, ¿ustedes qué dicen, amiguitos? Comenten O sigo jugando o me voy a comprar mi helado Aunque no, 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 no Por aquí tenemos un enemigo, lo estoy escuchando Aquí la tenemos, vamos, uy, qué buen tiro Qué buen tiro, está tocadísima, ¿eh? Está tocadísima Hora de sacar la basura Es mía, es mía, es mía, es mía, es mía Vamos, vamos, lojito, palpizo Y por acá tenemos otro enemigo, no puede ser Nos curamos, nos curamos, hermanito, nos curamos Uy, eso estuve demasiado cerca, a ver ¿Quién me está disparando, eh? ¿Quién me está disparando? ¿Quién está? ¡Revélese! ¡Revélese! Que ahorita el jardín sano se va a encargar de él Uy, 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 aquí está, aquí está, aquí está No puede ser, no le dio ni un tiro Uy, este enemigo tiene chalejo nivel 4 Ay, loquito, prepárense, ¿eh? Prepárense que tenemos un chicuelo insano, ¿eh? Tenemos un chicuelo insano Uy, viejito, que mejor tocadísima No, 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 aquí viene, aquí viene Uy, me curó, me curó, me curó, me curó, me curó Y rompemos la pared, rompemos No puedo hablar, amiguitos Ay, me estoy trabando, ¿eh? Estoy muy nerviosa, amiguitos, tengo mucha miedo Correle, 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 correle ¡Córele! Listo, me salvé, amiguitos Ay, no, estoy escuchando más pasos No puede ser, son dos enemigos, ¿ahora qué? ¿Qué es esto, amiguitos? Aquí viene el enemigo Uy, quién sano, quién sano, quién sano Aquí viene, aquí viene Uy, no puede ser No, no puede ser, ¿por qué pongo minas? Ah, es que se me acabaron las paredes, Lu No puede ser, loquito Ponemos una mina por aquí, pues al caso Listo, perfecto Hay que pensar con la cabecita, amiguitos Hay que pensar con la cabecita Uy, uy, uy Trece de vida, trece de vida, trece de vida Pecho a tierra, ¿eh? Pecho a tierra, pecho a tierra Uy, de la que me salvé, ¿eh? Me latió, amiguitos Casi me elimina Uy, ahora sí, ahora sí Aquí tenemos al enemigo, no puede ser Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, amiguitos ¡Llámane a la policía! Uy, 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 uy Yo tengo una pareglú Ay, nos encargamos de esta Y pareglú Uy, 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 uy Córrele, jarechito, córrele, córrele No, cuidado con tu mina, ¿eh? Cuidado con tu mina Ay, se me ocurrió mi idea Uy, cuidado, cuidado, cuidado No, 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 no Córrele, córrele, amiguitos A ver, si elimino al enemigo con mi mina Todos ustedes dejan su like, ¿eh? Ay, no, rompí mi mina No puedes ir de loquito Pero me queda bonita, ¿eh? A ver, amiguitos Si lo logro eliminar con mi mina Ya saben lo que tienen que hacer, ¿eh? Uy, uy, le cayó, le cayó, le cayó ¡Vamos! ¡Tru! ¡Tru! Amiguitos, lo eliminamos Lo eliminamos con mi mina Así que en su like por acá tenemos a otro enemigo Ay, ¿qué es esto, amiguitos? ¿El fin de Harry? ¿El fin de Harry Chuelo? ¿Qué es esto, amiguitos? No puede ser ¿Me están ruchando todos? Bueno, bueno, bueno Calmaos, calmaos Si no me dispara, no le disparo, ¿eh? Ya, lo dejamos en paz Bueno, ahora sí Vamos a lutear por aquí Mira, creo que se regresa ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uy, casi me lo llevo! ¡Casi me lo llevo, amiguitos! Ese era mi kill Ese era mi quinta kill Bueno, hay que dejarlo vivir, amiguitos Tenemos que irnos para la zona segura Como pueden ver Por ahí tenemos un Hydro Y también tenemos Unas de esas torres Que tienen un triángulo Y te dan luz ¡Uh, uy, uy, amiguitos! Bueno, bueno Vamos a lutear a ver qué nos da, ¿eh? Y hasta ahorita no he encontrado otro cubo A ver, díganme ¿Dónde están los cubos, amiguitos? Porque la verdad No sé dónde está su ubicación ¡Uy, por acá tenemos un enemigo! ¡Chupapi, muñano, loquito! ¡Chupapi, muñano, loquito! ¡Chupapi, muñano, loquito! ¡Chup! 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 Así se hace, amiguitos Bueno, bueno Vamos a lutear esto A ver qué me dio Mi M4-1 Y una AC-80 Pero bueno Me quedo con mi M4-1 Porque como pueden ver Tiene tres chips, amiguitos Tiene tres chips A ver, vamos a lutear Este super-idro ¡Uy, uy! Tiene super-botiquines Listo, perfecto Y tiene una grosa con GX ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, loquito! Pero no, 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 no Tenemos que usar solamente Las armas que nos dio el cubo Y esa torre con un triángulo, loquito Bueno, 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 bueno Parece que por acá Veo un enemigo Y efectivamente Tenemos un hito por aquí Y no veo más enemigos por allá Solamente quedan cuatro vivos, amiguitos ¡Uy, uy, uy! Parece que si viene el trato El trato de la y ganador, ¿eh? ¿En serio? ¡No me digas! A ver, a ver Vamos a ver cómo fluyen las cosas ¡Uy, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡No! Se me escondió Rayos, amiguitos No, no, ¿por qué le disparé, amiguitos? No, cometí un error Como pueden ver La zona se anda por la parte de allá Y yo estoy fuera de zona No, ¿qué hice? ¿Qué hice? Rayos, tendré que eliminarlo desde acá, ¿eh? ¿Pero cómo? ¿Cómo lo elimina, amiguitos? A ver, piensen, 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 piensen Ah, se me ocurrió una idea Te mismo se lanza a misileros Bueno, bueno, le tiramos Le tiramos ¡Ay, no puede ser! ¡Uy, uy! Ahora sí le cae No, no, me cayó a mí Me cayó a mí ¡Ay, pero si soy! Pero si seré Si seré demenso, loquito No puede ser Miren, miren, miren Me está apuntando Así que hay que hacerlo rápido, ¿eh? Rápido ¡Uy, perfecto! Cuidadito que si nos cuidamos Nos da un tiro en la cabeza ¡Ay, se los dije, se los dije, se los dije, se los dije! ¿Qué hago, amiguitos? ¿Qué hago? Solamente quedan tres vivos Por aquí le lanzamos El lanzamiscilero Vamos a le callar, amiguitos Ahora sí Vamos a lo cheo, ¿eh? Vamos a lo cheo, amiguitos Todos dejando su like Porque ahorita voy a eliminar a ese enemigo Se los prometo, amiguitos Así que le lanzamos por aquí El lanzamiscilero ¿Listo, loquito? Vamos Vamos ¡Uy, uy, uy! Se ha tocadoísimo Vamos con todos, amiguitos Vamos con todos Subimos con todos, amiguitos A ver, a ver, a ver Vamos, aquí vamos ¿Dónde estás, chiquitito? Aquí te tengo Aquí te tengo Vamos No puede ser, loquito No puede ser No puede ser Este tipo tiene chaleco nivel 4 Bueno, tengo una idea Tengo una idea Vamos a encargarnos por detrás, ¿eh? Miren, aquí viene, aquí viene, aquí viene Vamos Vamos, loquito No, se me cubrió, se me cubrió, se me cubrió Rayos Rayos Tengo una idea ¿Dónde están las granitas de destello? Bueno, tiramos esto Tiramos esta Vamos Ahora sí, ahora sí Este es mío, ¿eh? Este es mío, amiguito Este es mío Uy, no, no puede ser Tenemos un paso por acá ¡Ay, lo tengo, amiguitos! ¡Lo tengo! Todos, déjanos un like para eliminarlo ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chale Me humilló ¡Gracias! 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 ¡Gracias!